hola dímelo familia bienvenido a otro episodio y esto y mira donde la borichina miren esto como está encendido aquí está este y me lo fea burbu todo el corillo chequecen esto y miren esto corillo vamos a entrar a ver cómo está la borichina así está la borichina ahora mismo que la caja de capri acá a mí la borichina encendida 24 horas sin dormir así está la borichina en estos momentos aquí está la esponja oficial del canal del podcast que animal en tv va a ser para invitar a todo el corillo para acá dígale a todo el corillo vamos a ver la borichina ahora vámonos todo el mundo va a estar aquí con búlboros y dímelo pea dímelo pea y ahí está rico jajaja hey 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 y el qué tuve que yo ponerte la rom buena yard Tú sabes, para poder bailar bien, pero para la próxima, la próxima vez te voy a ir. Compete, igual compete. La próxima vez me te voy a ver el tubo y le enseño la que hay. Dale. Póngase en a trabajar. Chiste con morichina, con mori, a orichina, a trabajar. Estaba cambiándome a trabajar, tocándome. Ahí está el corillo. Lo mismo que le digo a ellos, hi, hi, hi. Ahí está todo el corillo que vino a ver aquí a Bulbu PR y a dímelo fea, corillo. ¿Qué le pasó a eso? Que me gusta, se ve muy bonita. Jajaja. Vamos, vamos. No, 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 no pídate de esa. No, 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 no. Vamos a ir por aquí, Bulbu. No pídate de la. Bueno, cariño, nos fuimos. Hola. ¿Aquí dieron esta gente? No pedió. 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 No pedió por aquí, Bulbu. No pedió por aquí el live. Está el live. No pedió por aquí. No pedió por aquí. ¿Dónde? Están en orden. Si están una larcha. Ahorita es de Matamuelas así. No pedió por ahí. Se jodieron los que sean larches y lleguen al small. ¡Eso está bien! No pedió por aquí. No pedió por aquí. No pedió por aquí. Estamos regalando las camisas. ¿Ustedes se acuerdan de las 100 camisas en menos de 24 horas? ¿A quién las están regalando? Y ando con el jefe de los jefes. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? No. No sabe qué. No, pero yo no te soy camisa. Ojo, que es tiempo de que todo el mundo se cambie las camisas y todo. Cambie y se las pones en esas horas. Póngaselos por encima, póngaselos por encima. No, para ti, para ti. ¡Oh! ¡Oh, ya está! ¿Cómo está esa comida? ¿Está buena? Está buena. Está bien. Sí, sí, sí! Okay. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Y ahora si le meto un pescozón aquí y le meto en preso, le llaman a ella. ¡Ella está aquí! ¡Ella está fría! ¡Ella está fría! ¡Ella hable español! ¡Ella habla español! ¡¿Y habla español? ¡ benefits, al inglés y audrey le mas mucho! y si tienen preguntas ya está aquí está aquí para contestar todas las preguntas que tengan también allá está aquí y son las 7 de la noche mira todo el mundo pendiente aquí a la hora y china vengan aquí a la 105 de maryden road si le pregunta ya está aquí pues si quieren preguntarle para acá que estamos aquí encendido sea donde sea que estamos viendo este vídeo recuerden que se pasa dímelo facebook se pasan aquí jangueando así que ustedes vienen para todos los días capen comida y de repente te encuentras con uno de estos personajes a las 8 de la mañana haciendo planes Aquí en la Boricina y mira el corrido que me encuentro, mira todo el capuchado, todo el corrido de noche, encendido. Todavía, todavía está celebrando cumpleaños. Y nos fuimos con el combo, el combo aquí en Corillo, oye VJ, el Corillo y un hito, encendido. Cuando pida bebida te da, ese de ellos también. No, no te caes. Mira Capri, mira Capri, y está encendida, poniendo las abuelas, las órdenes, las órdenes, el Corillo, y esto todavía no es vacía. Ahí está la Boricina y la guía, volvo fea. La Boricina lleva... Si venga chistiales a hablar, se me puede vender el espacio, porque... Ahí está, que engañado. La gente se ve y piensa que ustedes están viquiando. Viquiando, si está la orden ahí, tenemos que esperar. ¿Quién está? ¿Alguna saco ahí para...? Todo esto es lo que se lleva. Mira todas las órdenes que hace su parte. No, 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 no. ¿Con qué tamaño vienen? ¿Cuál? La pechuga, la plancha. Pechuga, la plancha. Esta que está aquí. Ajá. ¿O solo con...? Sí, esta parte es con solo homofongo. Ese Corillo viene de Halfway. Y van a comer las dos presas con papas que yo les gesedé. Para que ustedes vean cómo es la vuelta aquí en la Boricina. 1-0-5 de Merida and Road. Son las ocho y media ahora mismo. Las ocho y media. Durante todo este video nos han visto esto vacío. Esto ha estado lleno desde que empezamos hasta que terminamos. Volvamos a repartir como 100 camisas. Muy fatal. Ya está encendido. Y así estamos en estos momentos. Esperando la comidita. Quiere está dormida. Si, lo he mirado siempre nos han visto mirar los objetos, O sea, soy. O sea, el otro, lo he mirado. Lo he mirado de hace un salón. Tendulado. Tendulado. Oh, el otro. Tendulado. ¡Para. Tendulado. 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 ¡Para. Tendulado. Tendulado. Gracias.